Y desde niño lo admiro mucho, por momentos muy modernos, terriblemente modernos y por momentos es un tipo que se quedó en el pasado. Vive el ángel y el demonio en su poesía. Él se llama Soneto a la paloma que maté de niño y es increíble. Todavía conservo, digamos, va muy bien con el que acabo de leer, van a ver. Todavía conservo entre las manos el pequeño temblor de tu agonía y tu cuerpo de luz donde cabía la forma de los aires provincianos. Herido ante un aliento de manzanos cayó tu corazón y el mediodía se quebró en tu garganta y en la mía con dolores opuestos y lejanos. Dejé tu muerte azul bajo el ciruelo. El verano cruzaba por el cielo jinete en un delgado escalofrío. La infancia se me fue con el asombro. Por eso, cuando en pájaros te nombro, tu corazón regresa con el mío. Gracias, gracias.